Hola, soy Maritza Rodríguez, el día de hoy vamos a conocer el modelo Honor en la versión confortable de la marca Chanel. Esta unidad cuenta con 800, es bastante confortable, tiene anclaje y su fix para la silla de los más pequeños. Es de motorización 1500, por lo tanto es bastante económico. Cuenta también con una radio AM, FM, UFD y entrada auxiliar, tiene lo que son lunas eléctricas para piloto, copiloto y la del piloto tiene el sistema One Torchita, aparte de ello cuenta con frenos ABS más EBD. Gracias a las verco oportunidades podrás llevarte la Honor Comfort de Sangam con GLP totalmente gratis. Además, aprovecha nuestra promoción con Amicar de 0% de cuota inicial. Para cotizar, reservar y comprar tu autoguía online ingresa a www.derco.com.pe Si tienes alguna duda o consulta adicional puedes ingresar a nuestras redes sociales y te dejamos el link en la parte de abajo. Nos vemos hasta un próximo video.